Ay, Lolita, no lo puedo creer. Sí, no lo podemos creer. Nadie lo puede creer. ¿Y ella ahora cómo está? ¿Qué dicen los médicos? Que hay que esperar. Vamos a hacer eso, esperar. Ay, me da una angustia. Me da una angustia en el pecho. Tranquila, por favor. Conecita. ¿Querés un besito de agua? ¿Cómo yo no la frené? ¿Cómo no la frené? No la vi. ¿Cómo no la vi? A mí me pasa igual. Yo también pensaba. Ella vino a hablar conmigo, vino de la pensión. Y yo no le di ni pelota, ¿entendés? Ahora me quiero matar. Bueno, bueno, pero... Le estaban pasando muchas cosas, muchas cosas. Pobre Lola. Si pensamos que está en manos de Dios y que no le va a pasar nada y que lo va a proteger, ¿sí? ¿Está mejor? Ay, me recuperé. Bueno, hay que ser fuerte. Hay que ser fuerte. El padre Tomás me dijo que las había mandado para acá para que estén tranquilas y coman algo. ¿Qué quieren comer? Yo les hago en un periquete. Para vos también estás mal. No hace falta que te pongas ya a hacer algo para nosotras. No queremos nada. No, no. Si vamos a esperar, vamos a hacer algo útil. Porque si no es peor. ¿Qué les preparo? Algo rico, una sopa. No, no, yo estoy bien. Gracias. Bueno, yo les voy a hacer una milanesa cuando sientan el olorcito. Espérate, atiendo el teléfono y ahora vengo. Pero quédate tranquila.